Por eso, en el año 2008, yo creo que yo soy de los poquitos que tiene este texto. En el año 2008, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de la Ley 43, no el de la Ley 13-14, emitió esta orientación. Esta orientación todavía está en la red, no está en los archivos del actual Consejo Técnico de la Contaduría, porque allá lo eliminaron, pero está en otros archivos. Ustedes no es sino que le den ese nombre, Orientación Profesional para el Ejercicio de la Revisoría Fiscal. Esto es de junio del año 2008. Este es el verdadero libro de Revisoría Fiscal que ustedes pueden tener. No hay otro libro igual de Revisoría Fiscal que este. Y una de las cosas que hace este texto, me permiten, yo voy a sacar, aquí me voy a poner a buscar algo que no había buscado antes de empezar la charla, es la definición de Revisoría Fiscal que nos da el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de la Ley 43. Sí, y dice lo siguiente. La Revisoría Fiscal es una institución de origen legal, de carácter profesional, a la cual le corresponde por Ministerio de la Ley, bajo la responsabilidad de un contador público, ahí no dice contador público, pero no me gusta la expresión que dice de profesional contable, de un contador público, con sujeción a las normas que le son propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública de sus actuaciones. Sí, esa definición es fundamental, y por eso el proyecto de ley que estamos elaborando en el Consejo Nacional de Contadores Públicos, tiene esa definición, ¿sí? Esa es la definición que nosotros le vamos a proponer al Congreso de la República, porque es que de una vez por todas, si definimos qué es Revisoría Fiscal, nos van a tener que dejar de manipular la Revisoría Fiscal para convertirla en auditoría financiera. Yo le digo una cosa a los amigos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública actual y de las BIFOR y del Colegio de Contadores de CompuCol y esas otras entidades que están impulsando un proyecto de reforma en la Revisoría Fiscal para convertirla en auditoría financiera. Yo les digo, ¿por qué no más bien impulsan un proyecto de ley que reglamente el ejercicio de la auditoría financiera en Colombia? ¿Sí? Y que no se convierta en obligatorio y pretendan reemplazar la Revisoría Fiscal, dejen la Revisoría Fiscal tranquilita, o sigan con sus normas internacionales de auditoría, con sus NIAs, ¿cierto? Pero dejen de meterse con esto, que nosotros desde hace ya 40 años, desde que el profesor Otto González Alonso en el V Congreso de Contadores Públicos, colombiano de contadores públicos, sacó su texto sobre la diferencia entre Revisoría Fiscal y Auditoría, desde ese momento, ¿sí? Ya nos quedó absolutamente claro que es Revisoría Fiscal, ¿sí? Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal Revisoría Fiscal